El mexicano Elwin Lapulga Soto ya tiene rival para exponer el campeonato Minimosca de la Organización Mundial de Boxeo el próximo 8 de mayo en la casa de los Dallas Cowboys como parte del respaldo de Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders. Se trata del excampeón mundial japonés Katsunari Takayama, según informaron fuentes a ESPN Knockout. Canelo y Saunders unificarán las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, en una velada que convocará a 68 mil aficionados en el AT&T Stadium. Ahí entonces, Soto hará la primera defensa bajo la copromoción de Mushroom Boxing y Sanford Promotions. También se espera que Hiroto Kiyoguchi, otro campeón de peso Minimosca, se sume a la cartelera. La Pulga Soto, de 24 años de edad y marca de 18 victorias con 12 knockouts y una derrota, es campeón desde junio de 2019 y ha hecho dos defensas exitosas del fajín de las 108 libras, avalado por la OMB. Takayama ha sido múltiple campeón de peso mínimo y ahora buscará la oportunidad de ceñirse la faja Minimosca a sus 37 años de edad y marca de 32 victorias con 12 knockouts y 8 derrotas. Elgun fue firmado recientemente por Mushroom Boxing en Sociedad con Sanford. La Pulga Soto deberá ganar a Takayama para poder acceder a una unificatoria con Kiyoguchi. Katsunari, protagonista en el 2014 de la pelea del año ante el mexicano Francisco El Chihuas Rodríguez, no había peleado desde el 2016, pero el año pasado descolgó los guantes y volvió con victoria. Si bien en el horizonte de Soto se muestra otro campeón, el nicaragüense Félix El Gemelo Alvarado, monarca de la FIB, el mexicano está evitando enfrentarlo, consciente de que peligra perder su corona de la OMB. De hecho, Soto prefiere que la unificación de títulos comience por Kiyoguchi, al que mira más accesible. Gracias por ver el video.